El partido de la Revolución Democrática Los hombres que analizan dejar las filas del sol azteca se encuentran el senador Juan Cepeda, la excandidata a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, León El Luna y Julio Moreno Rivera, entre otros. En entrevista con el Sol de México, el ahora diputado federal independiente Ricardo Gallardo acusó de malos tratos que la dirigencia nacional del PRD hace en contra de la militancia, al señalarlos, sin pruebas, de que hacen acuerdos. En lo oscurito, con Morena y su incongruencia en su línea ideológica al aliarse con el Partido Acción Nacional, PAN. En el proceso electoral de este 2019, como lo hizo en el 2018 son las causas de que continúe la salida de PRDistas. PRD llama a Luisa María Alcalde para hacer una verdadera reforma laboral. En los próximos días vas a ver la desbandada de alcaldes, diputados locales, regidores, toda la base del PRD está corriendo porque la misma dirigencia nacional del partido los está obligando, dijo. Agregó que en los congresos locales de la Ciudad de México, San Luis Potosí y Estado de México también preparan desbandadas del PRD. Ya pasó en Michoacán, se fueron completos sus 20 alcaldes, sus regidores y síndicos, diputados locales y federales como Carlos Torres Piña. Ya todos se fueron del PRD en esa entidad. Ayer, dirigentes de la Ciudad de México entre ellos, Iván Texta Solís, Rebeca Peralta, Lourdes Amaya y Luis Felipe Guía en compañía de sus estructuras partidistas, consejeros nacionales y estatales, miembros fundadores y líderes territoriales de 12 alcaldías de la Ciudad de México, hicieron pública su renuncia a las filas del PRD, debido a que, hemos tomado la decisión de que Nuestro ciclo con el PRD ha concluido, por lo que de forma definitiva presentamos nuestras renuncias de manera irrevocable, dijo. Rebeca Peralta Rebeca Peralta